España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, el número de infectados en España asciende ya a 117.710, tras sumar 7.472 nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente a los 115.242 registrados en Italia. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas aumentó en 932, lo que eleva el total a 10.935, el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo. España cumple este viernes 20 días de confinamiento, con un total de 56.637 enfermos hospitalizados, de los que 6.416 están ingresados en unidades de cuidados intensivos, mientras que 30.513 pacientes se han recuperado y han sido dados de alta. El gobierno de España está analizando prorrogar por segunda vez el estado de alarmas, según el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, que adelantó que el Consejo de Ministros tomará la decisión en los próximos días.